Yo quiero grabar a Nico. Ya, no vaya a molestar. Anda, voy acelerado, Nico. Sí. ¿Dónde aparecen al dueño? ¿Eso es el que está en el suelo? ¿Cuál? ¿Ese cortado? ¿Ese sí? ¿Sólo tiene que limpiar? ¿Malle? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿De qué tamaño la quiere? Como la que tiene que estar cerca. ¿Pero es que usted es más alta? Por eso. ¿Cuál es el que va a botar? Cuidado que está tirando. ¿Cuál es el que va a botar? Botella. Quiero grabar a Nico. ¿Me va a ayudar? ¿A qué tal enlace? Pobre la botella para grabar a Nico brincando. Grínteme esta, por favor. ¿Verdad que esta está tolcida? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo ya me toca la tolcida porque se va. ¡Ah! ¡Nico! ¡Ya este! ¡Esa estábete! No, yo la voy a ir pánico. ¡Ya! Espere que están grabando. ¿Están tan desgadillos? Para las matas. ¡Hey! ¡Nico! ¿Ya tiene que jugar? Sácalen una foto. Sácalen una foto y me la mandan brincando. Sácalen una foto y me la mandan brincando. Más en el aire. Gabi, una foto brincando y me la mandan. Me sabe que sé cómo brincar. Sérase Vivi, ¿por qué? Póngala Vivi porque... Vivi, eso es lo que usted va a salir en el video. Yo tengo varias fotos con él, viste lo que me hiciste y la mayoría de las fotos es con él, desde que empezamos el año pasado allá arriba, andado con nosotras, pero ahí está rematado. ¿Cómo se parece? ¿Ah? No, no estoy bien. Sí, quiero mojar ese el menú. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vay! ¡Vaya! ¡Vaya, vay! Ahí, cuidado, no, ven! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vea qué feo! Yo, mami, no te voy a parar de aquí. Pero me deja... Yo me deja enseñar las cosas de esta lado. No, 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 no. Mucho... ¡Lala, blala! ¿Tiene padre? ¿Tiene padre? ¿Vaya la tí? ¿Para qué? Para subir las puestas. ¿Ya no hay puestas? No, no, pero de otro día, todos los días no hay puestas. Opa. Chocamos. Es que voy grabando a Nico. Uy, se va a robar. Así, sí, sí, sí. ¿Eh? Pero no hay puestas. No, hombre, ahora ni me voy a ir. Uy, ahora le gringo a seis, no hay... ¡Caminé! ¡Aaah! ¿Cómo no va a oír ese grito? ¿Usted lo oí? No, no lo oímos, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no me respondieron? Pero aquí, llegando aquí, pero más adentro. Ah, no, yo escuché unos gritos, pero allá... Sí, eran los míos. No, no son los suyos. Son los gritos de una ovejita que la agarró sobre un perro. Vieras cómo gritaban. ¡Uuuuh! Tienen que responder porque hay un perro. Espérame. ¿Qué te quedaron haciendo? Cortando más árboles. ¿Vienen, ¿verdad? Sí. ¿Vienen? ¿Qué te quedaron? ¿Vienen, ¿verdad? Sí. Bueno, este video se trata de Nico Nuestro acompañante Nico Nuestro acompañante Nico Pero ya se fue Nico Ya se va a buscar al dueño Nico Oiga los gritos, oiga los gritos Y ya se va a buscar al dueño Y ya se va a buscar al dueño Y ya se va a buscar al dueño